Ya lo he dicho, lo he dicho, un robe, físicamente puede parecer guapo, pero luego sin personalidad, no. Bueno, como saben, el día de ayer, Cristina y Patricia hicieron un podcast hablando acerca de los hombres. Mencionaron que es Cristina y que le gustaría, sí, un hombre que le invitar a un café, no importa que el café esté feo o sin azúcar, solamente le gustaría, sí, estar con un hombre con personalidad, no importa que esté feo, porque menciona que hay hombres guapos sin cerebro y huecos, así como Romé, y así, lo he dicho, Romé. Bueno, está diciendo que Romé es guapo, pero pues sí que no tiene prácticamente cerebro, no tiene una pizca de amabilidad o cosas por el estilo. Bueno, realmente, como saben, Cristina y Patricia nunca han estado en el cine, así que les han dado la oportunidad de crear su propio contenido para pasarlos en el cine del próximo método de la siguiente semana. Como saben, son las únicas que no, quieren intentar hacer varias cosas, pero no, no las han puesto en el cine. Ellos pensaban que cuando le quitaran el vello de las exilas a lo que fue, al Pillo y a Pablo, estarían sí en el cine, pero realmente no. Como no están haciendo contenido, la producción les ha prestado incluso los micrófonos para que lo hicieran. Es una de las primeras que les dan el micro para hacer un show. Recuerden que lo que es Melaza y Clovis ni siquiera tenían un micrófono, ellos utilizaban lo que tuvieron en la mano o solamente así. Y a ellas no, realmente, como saben, que son muy aburridas, les quieren dar algo para entretener a las personas y realmente puedan destacar. Pero la verdad, lo que han dicho no es tan bueno como lo que ha hecho Clovis y lo que ha hecho Melaza. Después de que ellas terminan de hacer su show, bajan a dejar lo que son micrófonos de almacén y le dicen directamente a Pablo que las promueva, ya que ellos acaban de terminar de hacer su podcast. Y sí, efectivamente, Pablo hace eso. Le empieza a decir a la gente que vea lo que es el podcast de Cristina y de Patricia. Bueno, realmente las personas son un poco indignadas porque mencionan que como no generan contenido, ahora producción les está dando la oportunidad de crear su propio contenido para que se digan este miércoles. También mencionan lo que es Pablo, que en la gala van a mostrar lo que estuvieron diciendo. Mientras vemos en la otra cámara lo que es Lupillo y los demás acostados ya preparados para dormir. Ellos pues tranquilos porque realmente tienen que dar un poco de contenido tras la llegada de Lupillo a su cuarto, pues ya no son un mueble. En el caso de Cristina y Patricia, pues la verdad, están ahí tratando de llamar la atención. Recuerden que lo que fue Romé y Maripilli mencionaban esto, que todo el tiempo querían llamar la atención y si no llamaban la atención se molestaban. Son nuestras piernas, ¿no? ¡Tenemos piernas! Tienes que tener más piernas que en eso. Yo no puedo estar al lado de una persona que tenga menos piernas que yo, tía. No, ¿por qué? Y bueno, vemos que sí, intentan parecerse a Clovis y a Melaza, pero realmente no. El contenido es completamente diferente ya que están hablando de su cuerpo físico, del cuerpo físico de otros, de lo que les gusta de los hombres, lo que no les gusta y cosas por el estilo. Y después nos censuraron. No sabemos qué más han estado hablando. Ya lo veremos en la dala el día de hoy o el próximo miércoles en el cine. Las personas sí están indignadas por lo mismo de que le están esforzando a crear contenido. Realmente no sabemos por qué lo están haciendo. Tal vez para que destaque lo que es Cristina y Patricia. No sabemos el por qué. Tal vez les quieran para la final. Y quieren sí justificar el por qué están en la final. No sabemos lo que va a pasar realmente las últimas semanas. Recuerden que a partir de ahora los famosos tienen que destacar. Tienen que hacer todo lo posible por llegar a la final. Ya falta poco para que termine la casa de los famosos y ellos lo saben. Bueno, no olviden suscribirse y hacer la recuadra. Cuando estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.